Ahora sí se burlaron las barras Con esta moda de la minifalda No deja nada a la imaginación Pues si se agacha sin sentir hasta la espalda Ninguna novia que se le ama a Reinalda También diré un susto minifalda Y cuando pasa y compara el alma Le juro que hasta ahora le voy a hacer escala Reinalda, Reinalda Guida de tu minifalda Y cuando bailas en función Se te miras a la espalda Pero Reinalda, Reinalda Guida de tu minifalda Y cuando bailas en función Se te miras a la espalda Con esta moda de la minifalda Es un susto bien no poderse agachar Algo para que una cosa se sienta Como un licor pero sale aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda También diré un susto minifalda Y cuando pasa y compara el alma Le juro que hasta ahora le voy a hacer escala Reinalda, Reinalda Guida de tu minifalda Y cuando bailas en función Se te miras a la espalda Pero Reinalda, Reinalda Guida de tu minifalda Y cuando bailas en función Guida de tu minifalda Guida de tu minifalda Guida de tu minifalda Vamos a seguir con La cumbia romántica Este tema que se titula Cuatro Cuatro rosas Para ustedes cantamos Esto es San Salvador Hoy vengo con mis manos Llena de sinceridad Papacho Jiménez Que es de verdad Porque el hombre Tu a los dobles Te arrepientes Me quiero con la fuerza Que no tengo Y por nada De este mundo Yo te entiendo Pero no voy A dejar todo por nada El amor sincero Por el pasajero El amor que va Por el reloj que va bien Por la tarde no Yo casi te pierdo Pero me arrepiento Voy a conquistarte Dice Por eso traigo Una por cada Perdona Por ocultarte Cosas que eran importantes Perdona Perdona Yo no quería entender Que no podía olvidarte Perdona Haberte pedido Que nos diera más Sobre el tiempo Perdón Solo a ti Solo a ti Solo a ti Mi amigo Mi amigo Mi amigo Hoy siento que contigo No hay una criatura Soy un hombre nuevo, venga a saberlo pa' los caras y te olvidaba Me arrepiento con la persona que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy alejándolo por nada El amor sincero, por el protajero El amor que va de la calle Por nada de lo que nunca sigue bien Pero me ha de pie, voy a gritar Aurelio, Aurelio Villarro Aurelio Villarro Perdona por ocultar el discurso que era mi hijo de la de Perdona yo no quería entender que no voy a mirarte Perdona por el perdido que no teníamos un tiempo Perdona mi locura, más allá de solo a ti Te quiero Solo a ti, solo a ti Me verás de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero sentirte el amor en tu encabezo Solo a ti, solo a ti Te veo al olvido de mi, si te vas a Solo a ti, solo a ti No puedo olvidarte ni un momento Vida mía Como lo hiciste tú Como lo hiciste tú Para olvidarme Vamos a cantar Como yo duermo y estoy cayendo en discusión Fumo en tu amor y coro Estoy cayendo en lo peor Y tu cari Como dice Santaní Como lo hiciste tú Para olvidar Como lo hiciste tú Dímelo yo Me cansó de tanto pensar Me cansó de tanto llorar Quisiera saber tan siquiera Que aún queda amor Una más dice Como lo hiciste tú Para olvidar Como lo hiciste tú Para aceptar Algo que en realidad Me ha matado en la boda Quisiera ser darte y vivir Con un beso más Abrazo al amigo Julio Mesa Mi querida señora Al querido amigo A Manuel Vaya 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 Una me dice amor Otra me dice adiós Es como un sueño Vaya 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 Agrupación San Salvador Vaya 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 sufrir como sufrir a mis queridos amigos del primero de marzo Guido Primereño Rodríguez saludos estamos en vivo los clásicos de la Internacional de San Salvador gracias ingeniero Carlitos Verón gracias San Pedro Moleno voy a negar que cuando te fui lloré por tu amor y me volví porque pierdes más porque pierdes más que lo que yo pierdo jamás te han querido porque yo te quiero vueltas la ciudad vueltas la ciudad en cualquier momento y vas a sufrir porque pierdes más porque pierdes más de lo que yo quiero y aunque no lo acepte me llevas muy bien vueltas la ciudad vueltas la ciudad al pasar el tiempo y me llevas muy bien y me llevas muy bien como vuelve el viento porque pierdes más yo te quiero mi Amigo me llamo Aurelio Villarres Festival Festival del Guarare ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! Ingeniero Carlitos, un abrazo ingeniero A los amigos de la MUNI, un abrazo Alfredo Moreno Estamos animando gracias a la gentileza El Presidente de la Junta Municipal, Carlitos Verón ¡Vamos! ¡Fuerza Elvis! ¡Fuerza Elvis! ¡Fuerza Elvis! ¡Vamos Elvis! ¡Fuerza 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 Elvis! Yo me pido que no vaya muy grande, que va mi peca la brisa en mi cojunta Es imposible que pueda olvidarte, me puede mostrar el recuerdo hasta mi tú Es imposible que pueda olvidarte, me puede mostrar el recuerdo hasta mi tú Caracita, yo te quiero, no me digas tu caricia, yo me muero Caracita, yo te quiero, no me digas tu caricia, yo me muero Mi amigo Daniel Medo, feliz cumple Y así vivo yo, a orilla del camino, llora tus amores Que se llevó el destino, y así vivo A orilla del camino, llora tus ojos Que se llevó el destino, que triste destino Para un corazón herido, que lloró el camino Mas somos perdidos 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 Sonido Clara Súper Sao Mi amigo Adolfo Adolfo Fernández Fuerza Pirey Si me encuentro A mi amigo Que le pude su cariño Yo le digo que la quiero Los nene veron Los nene veron Los nene veron Los nene veron Leila 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 no me sale tanto Déjame gozar la vida Tu tues conmigo Dime trece virus Pero yo tues conmigo Dime trece virus Pero yo talerro con mi gato Todo tan difícil, todo tan difícil Para poder llegar Pero ya no les creo Pero ya no les creo Todo es que es la verdad Yo no tengo la culpa que sea De que te guste el aire Y vas peleando siempre con tu amor Para que no te vengas a ir a bailar Yo no tengo la culpa que sea De que te guste el aire Hasta arreglarte siempre llega tarde Por eso me gusta, te quiero mi amor Para poder llegar así Todo tan difícil Todo tan difícil Para poder llegar Me dice siempre que no está Pero ya no les creo Pero ya no les creo Todo es que es la verdad Yo no tengo la culpa que sea Yo soy ingenio que te guste el aire Y vas peleando siempre con tu madre Porque no te vengas a ir a bailar Yo no tengo la culpa que sea Yo soy ingenio que te guste el aire Y vas peleando siempre con tu madre Para poder llegar así Para poder llegar así Todo tan difícil Todo tan difícil Para poder llegar Me dice siempre que no está Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dice la verdad Yo soy ingenio que no te guste el aire Yo soy ingenio que no te guste el aire La Internacional San Salvador en vivo Al concejal Carlitos Herón Presidente de la Junta de Santarín Saludos, gracias por la confianza Tío, yo no te quiero Me aparto de tu cariño Pero no me sigas dando linda Ese cariño fingido Si yo ya no te interesa Y poca cosa en ti soy Me intento decirle a cosas cariño Me corte dolarlo Si yo ya no te interesa No caes bien, por eso yo voy a llorar El buen estado y los tiempos Que muy tarde con tenerlos Y poderlo remediar Si yo ya no te interesa No caes bien, por eso yo voy a llorar El buen estado y los tiempos Que muy tarde con tenerlos Y poderlo remediar Orlando Fernández Un cariño verdad es Consolable, pero te quiero Sin ninguna posición Un cariño verdad es Consolable, pero te quiero Sin ninguna posición No caes bien, por eso yo voy a llorar No caes bien, por eso yo voy a llorar Y yo ya no te interesa Y yo ya no te interesa No caes bien, por eso yo voy a llorar El buen estado y los tiempos Que muy tarde con tenerlos Y poderlo remediar Un cariño verdad es Un cariño verdad es Solamente lo que quiero Sin ninguna condición Un cariño verdad es Solamente lo que quiero Sin ninguna condición No caes bien, por eso yo voy a llorar No caes bien, por eso yo voy a llorar Y para todas las morenitas Con el permiso de las rubias Cantamos todos, dice Morenita Progresora Julia Arce Mi bella amiga Belencita Ríos Amo Belén Mi amigo Nacho Medina Villa Gatimí Los amigos de Alto Paraná Los amigos de Central ¿Cómo dice? Un, dos Era para el cariño más bonito Que en la vida conocí Fue su corazón Tan grande como el mismo sol El cordial en el abril Tuve que partí en el abril Y en pena resistía que había 2001 En aquel amor me echaba a continuar Mordí mi abril Para no llorar Cantando solo dices Morenita yo te estoy Queriendo Evidentemente Queda Y para siempre Y si te quiere Quieres que vas Tu ausencia Se siente que vas Morenita cuando Yo voy a estar contigo Se viene esta Torella Estoy muy lento Yo no entiendo Cómo sucedió El destino de tu brazo De la luz Sigue Sonido Sonido espectacular Lara Baila, baila Lara, super Sound Arriba, Santaní Eso Que se presume Que son los reyes De la comunicación Anda De casa y casa Cuenta las cosas Y hasta le dan su filo Eso Que se levanta Muy tantanito Nada más A facilitar Perden Todos Seriento Que deberían Empezar No se Saban Lo dice Que la pobre Lupe Ya no tiene Nada Y la fe Por su fe El viejo Manuel Es su padre Pepe Es su Tocolino Es por el hoguero Con otra mujer La verdad Es que Cansado Estoy Fíjate 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 No puede ser Ya no quiero Oír Nunca más Fíjate 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 No puede ser De todo Ya no Sé Mi amigo Oscar Román Vamos Ciel Amarra Huelta Ciel Granja El Tolito Saludos Nuestro amigo El central Oscar Román Pulet No afreja Por Lito Y Cajadero Hasta que amanezca Y hasta abajo El sombrero A la luz Coqueta De una estrella Mallenera El secador Se va Por la vera El secador Se va Y la lluvia Te espera Hasta el salón Hace caballos Le da el paso Hasta el salón La música Lizando el beso Resulta En su diario Dentro de hombre Por la tierra En su chucadé En su chucadé En su chucadé La marra En su chucadé Su amor En su chucadé Arriba Arriba A mis amigos De Mo Mo Estira ¿Vamos? ¡Vamos Timpansi! Timpansi.com ¡A vos, vinceros! ¿Cómo dices? Recuerda que te vayas por el libre De cerca le tomas todo y algo pa' ver No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte, si es a lo que es Me tienes en tu cuña corazón Si te coloras tu corazón Si te quieres que te quiera Si te quieres que te quiera Para despedirte ¿Cómo dice? ¿Qué más te da? Regálame tu amor a pesar ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvides jamás ¿Qué más te da? Regálame tu beso de verdad ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¡Agrupación Sanzador! Yo leo conozco cozneros Que menos te haré constar Tus besos por en mis sueños Por eso me ha apagado mal Cada vez que tengo un sueño Voy a la guía de su mar Abuelito a la razón Y ahorita mi amor más Más te quisiera Más te adoro yo Si toda la noche la va Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te adoro yo Si toda la noche la va Suspirando por tu amor Si toda la noche la va Suspirando por tu amor Pero hay que un gallo colorado Que jamás se había arrancado en el ruedo Del valiente A.S.L. Mil lápires han mirado mucho bello hasta acabar Perdido, vamos a dar, vamos a dar Lo valiente Adán Pedroso Las medidas de la baja, la viga, yo nunca la hice en la cueva Como quieras Yo me he puesto extravidos, que trata de jugar, dame la rifo Con cualquier lugar Las carreras se caballan, si no hay que decorar para mí Soy pura vida La mujer que a mí me queda Debe ser sin pretensión, pa' que se... A mi perdida Yepa Al grupo de whatsapp, juventud renovadora Grande, esto sigue siendo el show en vivo La internación del santalador en vivo Con lara superestado con Alfredo Moreno Patronel de Santaní 2021 ¡Vamos! Al grupo de whatsapp, juventud renovadora Soy pura vida La mujer que a mí me quiere De mil sesenta personas aunque sea A mi medida Saltando, torceños, arriba Estamos en Santa Lina, mis amigos Esto es San Salvador, un, dos, va Ahora me canso que quiero entre la raza Al dar como se canta, vaya por vivir yo Tengo la paz, de pronto hay mujeriego Pero nunca lo niego, pues tienes la razón Con los amores soy bien correspondido Eres así, le pido, no hay nadie como yo Soy de la sol, de todos los malditos Pero con los amigos, soy puro corazón Yo soy Norteño, yo soy Norteño Soy de esta tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres, quiero hacer mucho ruido Pero cuando hay motivo, te muestra su valor Sigue, sigue, sigue ¡Vamos Padrillo! El Padrillo, Artínez Gamara Orlando Fernández Arriba Santanía, arriba Paraguay A los Paloma, me voy, ya me despido Les dejo mi cariño, les dejo mi cariño Adiós a todas, no quieran ir conmigo Llega mi camino, no sé si a dónde voy ¡Saltango! Yo soy Norteño, yo soy Norteño Batonales Santanía, arriba Paraguay Soy de esta tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres, quiero hacer mucho ruido Pero cuando hay motivo, te muestra su valor A mi amigo, Dr. Richard Asino Uber Galeano ASR Automotores El instante el tema ¡Vamos arriba! Y si Adelita Se fuera Con otro Profe Julia Arce ¡Belú! ¡Belú! ¡Belú Barreto! ¡Vamos! Si Adelita Se fuera Con otro Profe Julia Por tierra y por mar Y por mar En un buque de guerra Y por tierra Entre su unidad Si acaso yo muero en la guerra Mi cuerpo en la tierra va a quedar La verdad Por Dios te lo rogó Que por mí No vayas a llorar Adelita Quisiera ser mi esposa Si Adelita Ya fuera Mi mujer Me compraría Un vestido De cera Para llevarla Conmigo Al guarder ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si Adelita se fuera Con otro Profe Julia Por tierra y por mar Se prueba En un buque de guerra Si pudiera Si pudiera Si pudiera En un rey militar Si acaso yo muero En la guerra Si sin mi cuerpo La tierra va a quedar Ay, Adelita Por Dios te lo rogó Si por mí No vayas a llorar Si Adelita Quisiera ser mi esposa Si Adelita Ya fuera mi mujer Le compraría Un vestido De cera Para llevarla Conmigo Al guarder ¡Arriba! Gracias Ingeniero Carlito Jerón Por esa esquina Yo le dije A mi chatita Que si me amaba Que me diera Su retrato Yo le dije Que si me amaba Pero la doble de hoy No puede ser cara Nos abrazamos A llegar a los coltares Peresitantes Escucharon seis balazos Los amigares La mataron De mis brazos Porque jugaron Nuestro amor Es la verdad Un mundo radio Contente con mi pistola ¡Cómo! Arriba Malmó Malmó Gira Matando el cuatro Y al cuñado De mi novia Cuando llegaron Por días De la montada Echando al Que pudieron Desalvar ¡Bien! ¡Vamos, llego! ¡Sigue, sigue! Por esa esquina Yo le dije A mi chatita Que si me amaba Quien tuviera Su retrato Ella me dijo Para que se llamó Tanto Solo la bonita No puede ser cara Nos abrazamos A llegar A los coltares En este instante Se escucharon Seis balazos Los familiares La mataron De mis brazos Porque jugaron Nuestro amor Es la verdad Un mundo radio Con este Con mi pistola Doctor Jiménez Dando el cuatro Y al cuñado De mi novia Papacho Jiménez Cuando llegaron Con mi novia Se da montada Echando al Y me ponieron Desalvar Arriba Recordamos Agrupación San Salvador Es gentileza El gobernador Carlos Jiménez Sigue, sigue, sigue Jalisco 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 Si tienes tu novia Es Guadalajara Mi amigo Luisa Costa Muchacha bonita La perla más rara De todo un Jalisco Es Guadalajara Arriba Pincelo Me gusta escuchar Los mariachis Cantar con el alma Sus lindas Sus canciones Adolf 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 Oír como suenan Esos guitarrores Ellas los te giran Con los valentores Ay, 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 ay Jalisco No te rayes Me sale del alma Gritaré con fervor Abriré todo el pecho Pacharé ese grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Abriré todo el pecho Pacharé ese grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Sigue, 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 sigue Ciclo ¿Cómo dices? Nunca estuve así enamorado No se diga más Esta sensación La gente en las calles Parece más buena Todo es diferente Gracias a ti por la felicidad Verado el ciclo Hoy vuelvo a cantar Gracias al ciclo La felicidad Verado el ciclo Hoy vuelvo a cantar Gracias al ciclo Pero gracias al ciclo Llévales A que A que veas A moreno Yango No sé si escuché mal Yango Escuché mal o escuché bien La gente de Olimpia Y la gente de Cerro Arriba ¿Dónde está la gente de Cerro? El club más popular del Paraguay La mitad más uno del país Vamos ciclón Arriba ciclón de Barrio Obrero ¿Cómo dicen? Gracias a Vito Solón Arriba Arriba El ciclón de Barrio Melo El club más popular del Paraguay Arriba Cerro Y la gente de Olimpia Tres veces campeón de la Copa Libertadores de América Una vez campeón del mundo Es la historia del Olimpia del Paraguay Tricampeón de la Copa Libertadores Campeón del mundo El club más ganador de toda la República del Paraguay El decano del fútbol paraguayo El rey del Copa ¡Vamos Olimpia! La gente de Guaraní, Arriba Guaraní ¡Ey! ¡Vamos Olimpia! ¡Clara Superform! ¡Arriba! ¡Mis amigos de Aster Ferra! ¡Aster Ferra, saludos! ¡Mi amigo JR! ¡Javier Rivas! ¡Respite de Pechugo! ¡Reincebolique! ¡Como su bello en San Juan Luis de Paragüel! ¡En mi campeón a México! ¡Qué araziba régimenlo estoy juzgen! ¡Cuidado los aranata! ¡Incuentros juiciosa! ¡A ver, pire, pere y! ¡A ver, pollo! ¡Cágringos tuya! ¡Vieron, anahuas! que hoy yo soy tí tu vuelta fuiste peco la historia regimental que se encontró con el catuaje y la historia topamos hay caras a bananí y yo sé bien pero el día en que que sé que tendrás como cantamos dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar al cielo amarra y sin miedo pago siempre lo que quiero y mi parada la vez y no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey agrupación san salvador lo mejor de la música ranchera arriba santanía arriba norte dice dice una piedra en el camino me enseñó que mi destino como era rodar 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 también me dijo un guerrero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar que no hay que llegar con miedo y sin miedo yo hago siempre lo que quiero y mi parada la vez y no tengo trono ni reina mi suegra que me mantenga pero sigo siendo el rey que no sé Dios si es muchas gracias muchas gracias doctor hermancito escobal cuyito díaz todos los amigos es que están ¡Eso es San Salvador! Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las chaviotas, que mueran de puestos puestos, yo sé que la vida es torta, al fin que también la dejo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo deja, ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. ¡Ah! Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. ¡Riva, Paraguay! ¡Mil gracias, Santarín! ¡Adiós, Santarín! ¡Eh, eh, ya! ¡Vamos a sucio hoy con mi tío, güey! ¡A ver! ¡Adiós, Santarín! ¡Adiós, Santarín! ¡No se canta todo a Tiñón! ¡Sí, Gamarra Gutiñales! ¡Adiós, Santarín! en el conentero porco y guá si la selección de ella voy ser en el baje guá soy millonario de amor siempre contento yo estoy aunque soy pobre todo es mejor como un señor soy millonario de amor por donde quiera que voy tengo el cariño de mis amiguitas es lo mejor para mí la mejor por toda esta es solo una de tener amor descubrir las pequeñas rosas que son de cosas como una flor trabajar el dinero en el conentero aquí estoy sí señora soy un pobre millonario aquí estoy sí señora soy un millonario de amor a bocarina a la mío flaco del paraguay lo canta flaco anda flaco soy millonario de amor siempre contento yo estoy aunque soy pobre todo me trata como señor soy millonario de amor por donde quiera que voy tengo el cariño de mis amigos que es lo mejor para mí para mí la mejor fortuna es tan solo una de tener amor descubrir las pequeñas cosas que son hermosas como hoy la flor trabajar escribir un libro tener un hijo creer en Dios aquí estoy sí señor soy un pobre millonario aquí estoy sí señor soy un millonario un millonario de amor arroyos arroyos y estero al amigo lisa costa todos los amigos arroyos y estero arroyos y estero arroyos y estero al amigo carlos carlos reloj como lo baila mi amigo Oscar Torres mi cari milarenza arriba los amigos el primero de marzo y queremos saludar a un gran amigo amigo de San Salor amigo Carlitos Rolón vamos Carlitos venga venga presidente de la Junta Municipal de Santarí ingeniero Carlos Verón estamos animando esta noche la patrulla de Santarí gracias al ingeniero Carlos Verón jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Muchas gracias, muchas gracias Ingeniero Flamante Concejal Número 1 Presidente de la Junta, Carlos Verón ASR Automotores La Mío Uber Para el propietario Al amigo Rodrigo Rodrigo Caldevila Yo lo también Juan de Mena Muchas gracias Grandes amigos Juan de Menino En especial Al amigo Rodrigo Caldevila Y toda la bala Juan de Mena ¡Arriba! Agrupación San Salvador Mena 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 Mastornales Santaní 2021 Sonido Lara Super Sound A Internacional Santanador Amigo Hugo Jiménez Arriba Complaciendo los pedidos Agrupación Santanador Amigo Hugo Jiménez Fanny Villarra De parte de mi amigo Luis Acosta Arriba Fuerza Caio Galeano Toda la barra Regalando Aster Farah El grito El grito de los santanianos Doscientos Doscientos setenta y dos años Santaní Estamos de fiesta Aquí está San Salvador ¿Cómo dice? ¡Vamos! Quiero brindar Al recordar Pensando a mí Ver que el florido Cunas namoradas Cuando he vivido Siendo DJ ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ser en la tabla Pues sabe Que ella se va De y por allá Arriba Arriba Mi amigo Juan Manuel Mesa Vamos teléfono Fuerte Aguido Lescano A salteras 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 Con este tema Saludamos A uno De los fuentes Amigos de San Salvador Amo Héctor Hoy en día Recibiendo En Nueva York Amo teléfono Ido Lescano Jaumín Aguido Ay, pues se me entenderá Pues veré Te parejo Y te ma A pensar en un tema Añe, pues lo Ay, con lo seguí Y canto no y ve Otro de la Estépe Reñe, yo, en la túa Ya me dio pues te A no empezar Ay, para seguir A la vida A la vida Claro que amo Ay, mire, que te agüe Se me acaba Aroba Oye, que vos se pese Y con eme Oye, me llamo a qué Ese pobre Cura Que ya la fue Eres que cada hora Me vas a encontrar O sea más el amor La recorra A ver Al amigo Rafael Dávalos Residente En los Estados Unidos De América Fuerza Rafael Dávalos Agrupación San Salvador Moisés A la vida A la vida Mi reina Querida Se ha vuelto Ocoa Vipena En el fin Eres que A la vida 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 Eres que Esa pepada Veamos Y bate Así es A la vida Un pobre Eres que Oe, que Lo va a estar Oe, que 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 ¡Vamos, Mau, Mau! ¡Arriba, Pichelo, Zola, Barra, Santaní! ¡Saludos! ¡Vamos, Mau, Mau! 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 ¡Vamos, 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 Mau! ¡Vuelta, Oscar! ¡Vuelta, Oscar! ¡Arriba! ¡Vamos, Mau! 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 Para donde que a tu iba un misa y a po Dele coreín te beco ese de hui Queremos ver hui de las hui cuere Vamos pa' y que a tu nena ve a escribir Dele llave peco, deca peari Alli en la guasa yo mire Arriba Los mejores temas De la internacional agrupación San Salvador Estamos en vivo ¿Cómo dice? Estamos regalando rosas, gentileza Del comisario agro-desivir de San José Doctor Feliciano Jiménez Páez A las bellas mujeres santanianas Con cariño A las bellas mujeres santanianas 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 La presión de los mejores santanianas 钱 de orales mujeres santanianas A las bellas mujeres santanianas A las bellas mujeres santanianas Y baño Y baño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!